Me llamo Andrea Velazquez y Gabriel, aquí tengo un saludo en esta organización Fundación Contra el Hambre, donde trabaja las nuevas empresas contra el hambre, Para poner el agua con más frutas para que salga. Para poner el agua con más frutas. Para poner el agua con los huevos. Para poner el agua con el agua. ajo espuma, jabón, ya t'aqqaq s'angkine. Atmishah n'umlal atmantok jabón, ya t'aqqaq y'agil. Se t'angkin atmishah n'umlal. Atmuntkwe n'umlal atmantok jabón, y'arqqaq s'anglikim d'aqqaq l'aqqaq, atmuntkwe n'umlal, ya t'amqqaq s'angkaq. Se despejará, se puede poner el agua en un bosque. Se despejará, se puede poner el agua en un bosque. Se despejará, se puede poner el agua en el bosque. y 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